Stay with it, you don't need to water it down No one else has the same story Stay with it please Ahí se me ve Aquí la paladina Ni te mueva Ni me meneo Aquí Dragados patrocina este espacio Colaboración publicitaria con Dragados Florentino Pérez A coquina este espacio Bueno pues lo que os decía Ya lo sabéis Bienvenidos a mi canal Esto es como conocí a vuestro padel Si habéis llegado de rebote pues ya que estáis quedaron Palón con mayúsculas Serie pro Sabéis que ha sacado Maxi Sánchez y Lucía Sainz MS y LS Hasta luego Ismael Aquí en directo para vosotros Lo que os decía Hemos estado Esto lo veréis antes Y lo otro después Pero bueno he estado hablando con el dueño Con Fernando Hemos estado tirando unas bolas en pista Y ya os digo Primero la presentación de lo que es la propia pala como tal Para que la veáis bien Vale Y pues comentaros poco O sea poco que no sepáis ya Porque entiendo que esto está en boca de todos De hecho llegan a las tiendas ahora ¿no Fer? Yo creo que era a finales de marzo Principios de abril o algo así ¿no? Me suena Tú la compraste Tú la compraste de la línea que salió De la tirada esa Que había que hacer la reserva Bueno pues esto Ya lo veis Pala híbrida Formato lágrima oversize La podemos llamar ¿Vale? Hemos estado hablando antes de que tiene una black eva Pero que luego lleva una capa multi eva No sé si se verá aquí El bordecito en blanco ¿Vale? Tiene como ¿Os acordáis de las bávolas? Del sandwich multi eva que tiene Pues digamos que es más o menos de ese estilo Pero hecho con dos materiales distintos Juraría que lo blanco es foam Y la capa de dentro sí que es goma black eva Importante Comentaros El marco de la pala También va relleno de lo que es la propia De lo que es la propia Goma De la misma goma De la goma black eva Simplemente pues por la sencilla razón de Darle más rigidez Aparte de durabilidad al marco Veníamos hablando ahora Fernando y yo Justo de otras palas A lo mejor que son 18K Que las tocas en los laterales Y se hunden más que en el medio Esta se hunde exactamente igual De todos los sitios Estoy aquí apretándola Como si no costara Mientras os lo explico ¿Vale? Simplemente para que lo sepáis Va relleno Esto también No sé si lo veis Que tiene aquí como un pequeño rebaje Del rollo de las vulpas del vertex Pero sin en la canalización de aire Por así decirlo Esto sonará también un poco Más que nada Porque ahora Octox por ejemplo Está en boca de todos Que ha hecho unas inserciones de silicona También como antivirradores Esto también lo lleva Os expliqué en el vídeo de la espada Que iba a subir este vídeo también Y que iba la pala de tecnología Hasta las tetas No os miento Que va hasta arriba Estáis viendo también las caras Carbono 12K Como hemos dicho Es un rugoso de tipo 3D Que es bastante suave Al tacto Pero que se nota mucho En la bola El rugoso se nota Poco al tacto Poco si pasamos el dedo Es decir Pero se nota mucho En el momento Que le metemos algún efecto cortado O algún efecto listado A la bola La bola cae O la bola se corta O la bola sube y baja rapidísimo La salida de bola es brutal Lo que os decía O sea No sé O sea Es un carbono Que es un 12K Que es un carbono Pues bastante Digamos Duro O sea No es tan duro Como a lo mejor Un carbono 3K Que puedan llevar otras palas O un carbono 6K Que llevan las adidas Montadas en muchas de ellas Las adidas control Pero para ser un carbono 12K Pues sí que le noto Bastante Bastante menos rígido Que otros Entiendo que quizás Por la goma Porque sea más blanda O no hay mis sensaciones Lo que os decía El punto dulce Me parece una locura Sobre todo tratándose de eso En una pala híbrida Pero el punto dulce Es muy muy bueno Es muy amplio Os comentaba también antes Hablando En pista No sé si veis aquí Este 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 Y este Son 4 Y 3 6 Y 3 9 1 4 Y 3 Ni sumarse Son 8 Bueno sí Pero es que yo te estoy contando Estos 3 Y ya está Pero sí Realmente son 4 en línea Y 2 más a cada lado Pero vamos Se ve aquí Está como si fuese Por así decirlo Una cruz que baja así Y dos que vienen para acá Y luego el resto Sí que son Digamos de mayor tamaño Pero esos Los del medio Los del corazón Por así decirlo Son de un tamaño Bastante Bastante menor Me parece una preciosidad También eso Hay que decirlo Las cosas como son Veis aquí el difuminado El blanco Con el negro Como se inserta Lo del dual foam Es esto Lo que decía yo antes Lo pone aquí Ahora me acabo de dar cuenta O sea es que sí que es foam Lo blanco Y lo negro sí que es goma Black Y pues poco más que añadir Es una auténtica locura El balance Estábamos hablando Que más o menos Viene estando Aquí en el corte Por lo que estábamos Viendo y comprobando Un poco Viene más o menos así El peso Hemos dicho que eran Unos 365 Más o menos La cuerda Que siempre os la enseño Que a mí me gusta En este tipo Me da igual Con muñequera O sin muñequera Esta gente Siempre pone la muñequera Y pone la marca Para que se vea bien Y otra cosa Que ha cambiado Es Aunque ya lo habéis visto El corazón de la pala Como tal Es como si fuesen Dos Ks Invertidas Por así decirlo Si le echas imaginación Y pones aquí el dedo Es como una K Eso lo decían Por lo menos En la presentación Pero vamos A mí sí Yo sí que las veo Por ejemplo Habrá gente que le pase Como con la imagen esta De que eres primero El pato o el conejo ¿Sabes cuál imagen te digo? Pues igual ¿Sabes? Así que nada Agradecido a Fernando Por dejarme esta locura Por 200 pavos Yo ni me lo pensaba O sea Entiendo que se las quitaran De las manos La de Maxi No la he tocado No he tenido la oportunidad Me comentan Que es como la tabla De planchar con mango Evidentemente es una 18K Y es un formato diamante Es cabezona A ver Pero Maxi es un tío Que es pegador O sea no le vas a pedir Que te coloque la bola Que también lo hace Porque es buenísimo Pero Su juego es Pues eso Me la traigo La reviento Te la saco por 3 Por 4 Por 16 Etcétera Pero para los que tenemos Menos mano Este formato híbrido Yo creo que nos va a venir mejor Y aparte Pues que nos va a ayudar En todas las situaciones De la pista Hemos estado Tocando un poco Luego lo veréis La verdad que los globos Muy muy bien Por abajo va de locos En volea va de locos Aparte que es O sea se nota Súper ligera O sea está muy bien balanceada O sea se nota Ligerísima Y la pala es Pues eso Una belleza Una locura Una Una exageración Así que Son los días Un poquito en la hucha Y cuando salgan A Decarlón Corriendo A por ellas Decarlón Si me estás viendo Tírate el pisto Y regálame una Un abrazo Y nos vemos luego Si de huelpa del surf De huelpa del surf Soy yo Número uno Bueno Pues buenas tardes Lo primero Bienvenidos al canal Soy Susu Soria Voy bajando por la escalera No sé si se me ve o no Estoy aquí con Fernando Y con Ismael Esto sí que lo estoy grabando Y esto sí que lo voy a subir Lo de antes era una prueba Que os he dejado Autorrayados Os he dejado Autorrayados Ya estabais pidiendo Copyright No sabéis nada Bueno Saludar a la cámara Ahora sí Él es Fernando Amigo y vecino Diga algo si quieres Buenas tardes Se escucha Yo creo que no te lo pegues tanto Y este es Ismael Mi pareja de pádel Amigo y vecino Amigo y vecino Spiderman No sé si se verá desde aquí Luego de todas maneras Se la pediré Para hacerle alguna fotillo Alguna cosa ¿Vale? Pero esto es La LS Pro de Quigma La pala de Lucía Sainz Carbono 12K ¿Me equivoco? No Vale Pala construida totalmente En carbono Forma híbrida Lágrima oversize Cuéntanos un poco Fer Ya que estás aquí Cómo es lo del sándwich este Porque a mí no me quedó Muy claro cuando lo vimos Pues mira Si te das cuenta aquí Tiene dentro La goma gorda Y luego tiene una pequeña goma Como de Dos milímetros y medio blanca Está pequeña A un lado y a otro lado Así que esto es un poco Digamos Como el sándwich multieva Ese que montó Babolat Pero traído A lo que es Quigma Le da un poco más de salida Yo creo que por la rigidez Que tiene la cara Vale Y esto También por lo que estuve viendo yo Va relleno El marco De lo que es El propio foam O la propia goma Mejor dicho En este caso Que es una goma Es una black eva La densidad Sabe si es de 30 De 50 Ni idea ¿No? Eso no lo sabemos Bueno Sí Más o menos Yo por lo que estoy tocando aquí Entre el carbono y tal Hombre O sea El tacto es Es medio duro Tampoco es duro del todo Y me gusta mucho El detalle este Luego le haré fotos Y las pondré Me gusta mucho El detallito este Rebajado Macho aquí O sea No llega a tener El canal de aire Como Como las Como las vulpas Del Vertex Pero sí que tiene aquí Un rebaje En lo que es Esta zona Del marco No sé si se ve No creo que sea precio Porque la cámara Está lejos ¿Vale? Pero bueno La verdad que bastante bien Tiramos unas bolas Vamos viendo Un poco Como va la vaina esta Pinta buena tiene Por lo menos Ah Decir también Que tiene Un Que tiene un acabado En formato 3D Tiene un rugoso 3D Que es lo que quería decir No lleva tipo lija Y el 3D Pues es Como si fuese Un panal de abeja Por así decirlo O sea Son cuadrados O son Mejor dicho Es que no O sea No llega a ser Cuadrados Son como rectángulos Largos más o menos No es una cosa extraña Luego Luego le tiro unas fotos Y lo enseño en cámara Hostia Pues Lleva veneno esto ¿Eh? Es de Teima Si quieres También ¿Qué peso tiene? 3,6,5 Es ligera No es cabezona Para nada En absoluto La pala va Como un tiro Ay La quise cortar Me gusta Es que es verdad Es que estoy contra Dos zurdos Ojo Cuidado Casi nada La broma A ver Para bolear Ahora Va Lo lleva aquí Fernando Me gusta tu pala Pero me gusta mucho Tu pala O sea La salida de bola Es buena El punto dulce Es tochete Es fácil Centrarla De vigilia Y reventarla Va de locos Esto Esto lleva veneno Buena Si se van para la mierda No hace falta Para que Échame la última Porque se me está jodiendo Ya tengo el hombro Ya Tocadísimo Ya Si Ahí Si se nota Si se nota Yo de todas formas Macho Es que soy O sea Yo A ver Que me mola Antes no te creas Que me hacía ni puta gracia Que tuviera el rugoso Pero Ahora sí que me va Sí que me va gustando más Pero aparte Creo que yo Los efectos Es más Por la disposición De agujeros Que por el rugoso Como tal Pero Sí que se nota Tío Aunque es leve Se nota Y lo que sí que Me está gustando más De las palas Que voy tocando Es que me mola más Este El 3D Que el de lija Porque el de lija Al final Macho En seis meses Lo que es pala Echame una más atrás Y yo creo que ya Luego simplemente grabar Lo que es materiales Y tal y cual Y poco más Ah Ah ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, la madre que va a pagar el zurdo! ¡Qué asco de zurdo, por Dios! ¡Qué asco de zurdo! ¡Del zurdistán! ¡Ah! Lleva veneno la hija de puta, ¿eh? Vea que bien lo he hecho, para que no me deje, haz que la levantas, no, ahí lo cambio en puñadura, no la subo en la vida, vamos. Lástima. Y dale con apretar, y dale con apretar. Déjame que saque tres seguidas, hombre, que queden bonitos los vidrios. Vea Fernando, que tío más majo. Ala, corra por el globo, mamón. Sí, hombre, mucho mejor. ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Va, 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 que flipas, ¿eh? Tiene una salida espectacular, macho. O sea, y es que estoy comodísimo. No, 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 no. Ay. Ay. No, 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 no. Ay.